Hola, un saludo para todos y todas y en este momento estamos en nuestro momento de ritual de la semana. Hoy vamos a hacer un ritual para manifestar nuestros deseos, sueños y anhelos. Vamos a ver como toda una secuencia. Entonces les recomiendo un veloncito blanco y trabajar con la pirita, un cristal muy poderoso que expande la energía y la fuerza interna para los procesos de manifestación y creación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger nuestro veloncito, lo vamos a marcar con todos nuestros deseos. Vamos a escribirlos hacia alrededor, siempre poniendo la palabra gracias. Entonces, gracias, gracias, gracias por mi trabajo perfecto. Gracias, gracias, gracias por mi pareja perfecta. Bueno, y lo que cada uno vaya deseando, lo pueden poner con lujo de detalles y cuando han escrito todo, lo que van a hacer es que van a coger aceite y van a embadurnar el velón. Una vez embadurnan el velón con las dos manitos, nos concentramos, nos conectamos y solicitamos al universo, a todos los seres de luz, ángeles y arcángeles y maestros ascendidos de la luz y el amor, que nos den la claridad y el impulso para manifestar nuestros deseos. Ese veloncito lo vamos a prender y él va a permanecer encendido hasta que se acabe. De esa manera nos impulsamos para que todo aquello que nos está impidiendo manifestar esos deseos se transmute y se manifieste en nuestra existencia para poderlo trascender. Les deseo un ritual muy amoroso y lleno de amor y les recomiendo mantener la pirita siempre al lado del velón. Bendiciones y abrazos para todos. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!